Desde el CCT Conicet Córdoba, es una jornada de puertas abiertas, ya se ha hecho en Córdoba Capital y esta es una oportunidad hermosa para hacerlo en la ciudad de Río Cuarto, en nuestra universidad y mañana en la Universidad Nacional de Villa María. ¿Por qué es importante abrir las puertas del Conicet? Y es muy importante porque se está trabajando muchísimo coordinadamente con ICET y universidades para poder potenciar todo lo que es investigación y desarrollo tecnológico. Son momentos muy difíciles y hay que estar juntos más que nunca y de esa manera potenciar todo el trabajo que se viene haciendo tanto en la formación de los recursos humanos como equipos y a la vez terminar de desarrollar muchos proyectos que están en marcha. ¿Es un buen motivo para aprovechar que estén investigadores, becarios, autoridades y utilizar este encuentro como medida de lucha? Sí, justamente es pedir también el acompañamiento tanto de las autoridades, legisladores, también con las cámaras empresariales y toda la población en general para que vea todo lo que se está haciendo y cómo se integra la sociedad y cómo se le devuelve a partir de la investigación y el desarrollo para una sociedad mejor y más justa.